¡Suscríbete! Y cubriendo un evento más aquí en Piloteando.tv Estamos con el famoso Moser ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, bien Explícanos del evento que tienen Estamos en un gran evento Con Street Chaos Es Info vs Muscle en JDM Y a todos los demás están bien Tenemos un gran turno Como 300 o 400 plus cars Para colectar Toys y comida para los homeless Y donaciones ¿Cómo ves la participación de la raza? Muy bien Mucha, mucha gente Muchos juguetes Donaciones Y un poco de todo ¿Quieres mandar algún agradecimiento a alguien que te está viendo? Sí, 6-Speed Mortar Sports Y JDM Addiction Bueno, va a haber una parte 2 ¿Para cuándo? Espero que en el mes Y también tenemos una Poker Run En medio de febrero Para la gran abierta de 6-Speed Mortar Sports Ustedes iban a tener una Poker Run para ese show, ¿verdad? Sí ¿Y por qué no lo hicieron? Porque esto se creó sin proporción Era demasiado grande Y no hay tiempo para planear Tenemos meses para planear esto Un saludo a todos los supporters Tenemos un gran roll call Desde Smartwax Exacto, mira, por cierto Estamos viendo aquí Pero aquí está el efectivo, mira Piloteando Es todo Gracias Está bien, seguimos Ah, el show está funcionando bien Aquí en el car center La chica está funcionando Aquí, todo está funcionando Todo está funcionando Ahora, todo está aquí Está en Space Beat Aquí Estamos teniendo un toy drive Así que es la razón Por eso que llegamos aquí Desde Street Sounds Custom All tipos de fabricación Y dashboards Consoles Doors Panels Y MAKING DREAMS COME TRUE Estamos haciendo bien Cars vienen We are sponsored And we are going Helping cars From, um Different car clubs And give a shout out To everybody here Especially Piloteando What's going on I can't do concerns I can't do I can't do Because I can't do Uncle gil whakap Ah, fuck You recorrected Hi, hi I'm Ching Ching With Interest Car club and the Street Chaos Car Show Aquí estamos con Javier, Mr. Piloteando. Make sure you keep an eye out for Piloteando next year, 2013. Big things coming your way. A la rato, raza. My name is Annalisa Cabrera. I'm here at the Street KS Car Show. I'm representing JDM Addiction, Car Club member and model. I have a 2009 Mitsubishi Lancer in process working. I like to go fast. I like to drive wild. I like to go out and search for boys and race them on the street. It is dangerous, but with me, I have good luck. Shout out to all my people in the O.C. to all the imports and classes that have come to Piloteando.tv. I'm Chris. This is my car, Acura RSX. Right here chilling at the Import vs. Muscle JDM Addiction Kingsman Car Show. Showing support to the community. It's a toy drive and food drive, you know, giving back to the community. And, you know, we're having a good time out here. A lot of people and a lot of nice cars. I see a lot of teams, car clubs out here, you know, supporting, showing love to this car show. And, you know, it's a real good thing, you know. We're doing it for a good cause. I wanted to give a shout out to my team, Elite Street Team, 562 Area Code, Piloteando TV, Team Sick, Team Risk, and everybody out there. Hello, my name is Marisa, and we're here at the Cali Car Show. Beautiful day, and we are doing a beautiful job. Beautiful cars everywhere, nice. There's people galore, doing a nice job on the car drive, on the toy drive. I'd like to make a shout out to JDM Addiction and Pagliotendo. Woo! Novo Sakira festejando el primer año. Es el primer Extreme Chaos Car Show, el club Stadium Addiction y Kingsman. Aquí nos unimos y todo, pues para los niños, los juguetes, parte de las ganancias se va a ir a los niños que ocupan. Y esperemos que todo salga bien, gracias a Dios, para el próximo año seguirle otra vez. No, no, mira, pues mira, si te das cuenta, mayoría raza, uno que otro ahí, güerillo, otro que otro filipino, pero es como si unen la gente, pues los hardlays, todos los días festivos aquí, pues gracias a ellos todo esto se formó y más o menos doscientos cincuenta, trescientos carros, que es, lo mínimo que esperamos. Si Dios quiere. Yeah, we're coming back next year, bigger, bigger plants, you know, more support, you know, special shout out to all the crews out there for supporting us, making this event happen, you know. Saludos a todo, a Team Showcase, a Elite, a JDM Addiction, Piloteando, 742, JDM Sport, todos, todos los clubs. Gracias aquí a la familia Kingsman que traímos diez carros, más sus esposas, hijos que vinieron aquí a soportar el caso y pues sin apoyo no hay car club. El car club es uno de los car clubs más grandes que tenemos de puros mustangs, mustangs de todo año, desde Fox Body a los nuevos coyotes. Cualquier año, aunque sea mustangs, es todo, representando a todos los mustangs. Una de las razones que vinimos es para los niños, o sea, estamos recargando recursos y regalos para los niños y también para que los juntemos un rato, disfrutando aquí con amigos, disfrutando los carros. Entonces, se ve que está grande el show, se ve que la economía ya está mejorando un poco. Hay mucha gente que quiere ayudar, no nomás, hay mucha gente que quiere ayudar y no nomás enseñar los carros, pero ayudar por los niños y toda la gente que viene. Tenemos el sitio, es www.streetstaintscarclub.com Somos de toda California aquí, tenemos un capítulo allá en Phoenix, Arizona, también. Tenemos eventos así para la comunidad, hacemos car shows, barbecues y todo, pues, es como una familia, mejor dicho. Un saludo a todos los fans de Piloteando.tv, un saludo aquí de California, Southern California. Hoy no es un día tan soleado como normalmente estamos acostumbrados, pero un saludo a todos los fans ahí.